¡Hola! ¿Cómo están, niñas y niños del primer grado de primaria? Espero que estén muy bien. Oigan, antes de comenzar la clase del día de hoy, necesitamos quitarnos el cubrebocas. ¿Me dan un segundo? Me lo voy a quitar. ¿Ustedes saben cómo se quita? Miren, así, de las orillas y por las orillas lo doblamos y así, sin tocarlo, lo vamos a dejar dentro de la bolsa. Y así va a quedar listo y limpiecito la próxima vez que lo volvamos a ocupar. Y ahora sí, bienvenidos a Aprenden Casa 2 a la asignatura de matemáticas. Yo ya estoy listísimo, pero... ¡Ah, no! No estoy listo. ¿Y saben por qué? Algo me falta y es muy importante. ¿Quieren ver? Es mi cuaderno y mi lápiz o mi pluma, porque es necesario anotar todo lo que estamos aprendiendo en estas clases. Ahora sí, ya estoy listo. Lo único que falta es presentar a la maestra Angie. Vamos a darle la bienvenida. ¡Maestra Angie! ¡Hola! ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Te saludo. Con el corazón. Saludo a nuestros niños y niñas. ¡Claro que sí! A ellos también. Y me quito el cubrebocas, como tú lo indicaste, de las orillitas, sin tocarlo y lo metemos dentro de nuestra bolsita para poder utilizarlo después. ¡Perfecto! ¿Cómo estás? Yo muy contento, maestra Angie, porque estuvimos jugando con el Tangram ahí en casa, en mi familia, y descubrimos nuevas figuras y las anoté aquí en mi libreta. ¡Qué bueno! Yo espero que también nuestros niños y niñas hayan cumplido con el reto que se les dejó y que sigan jugando con el Tangram, porque vamos a seguir trabajando con él y, bueno, vamos a empezar con esto. ¿Te parece? ¡Sí! Y el día de hoy, tengo ganas de iniciar con un cuento. ¿Te parece? ¿Con un cuento? ¡Sí! ¡Va! Niños y niñas allá en casa, ¿quieren que les cuente? Es una historia muy interesante. ¿Están listos? Muy bien. Pero para que nuestros niños vayan viendo también allá en casa, te voy a pedir que vayas mostrando estas imágenes conforme yo voy leyendo el cuento. ¿Te parece? Va. Aquí están unas imágenes. ¿Listo? Y el cuento se llama En una casa pequeña con una pequeña chimenea. Así se llama nuestro cuento. Así como esta casita. Así como esa casita que tienes tú ahí. Una pequeña casa con una pequeña chimenea. ¿Listos? ¿Ya estás listo? ¡Listísimo, maestra! ¡Oídos bien atentos! En medio de un bosque vivía Paloma. Paloma era una mujer de grandes sueños. ¿Quieres mostrar a Paloma? Y aquí está Paloma. Muy bien. Ahí está Paloma. A ella le gustaba convivir con los animales vecinos. Con ellos pasaba largos ratos jugando entre los árboles, los arbustos. Cerca de su pequeña casa, con una pequeña chimenea, vivía un conejo. ¿Un conejo? Un conejo. Búscalo. Vamos a ver si está el conejo. ¡Tan, tan, 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 tan! ¡Sí! ¡Aquí está el conejo! Al que Paloma le llamaba Timbal. También había una zorra curiosa, pero tímida. A ella la llamaba Rita. A ver, ¿dónde está Rita? ¿Dónde está Rita? ¡Ay! Aquí está Rita, maestra. ¡Muy bien! Y también tenía a su amigo del lago, con quien nadaba y corría. Era el ganso Pascual. Y vamos a descubrir al ganso. ¡Aquí está el ganso, maestra! ¡Muy bien! Timbal le ayudaba a encontrar ricas zanahorias y espinacas, camotes, a Paloma, ya que ella solía preparar un pastel de verduras con todo lo que encontraban. Y lo compartía con Timbal. ¿Recuerdan quién era Timbal? ¡Claro! ¡Era el conejo! A él le gustaba mucho cenar con Paloma. ¿Quién era Paloma? ¿Recuerdas quién era Paloma? Paloma. ¡Ay! Yo sé quién era Paloma. ¿Quién era Paloma? ¡Aquí está Paloma! ¡Muy bien! Pero a la hora de dormir, Timbal prefería ir a su madriguera. Así que después de llenarse la barriga, iba a descansar tranquilo. A Rita le gustaba la oscuridad. ¿Quién era Rita? Les voy a enseñar quién era Rita. ¿Se acuerdan? ¡Claro! La zorra. Ella visitaba la ventana de Paloma en busca de algún ratoncito curioso que anduviera por ahí. Rita nunca se acercaba tanto como Timbal. Pero ella le enseñó a Paloma a ser precavida y a abrir bien los ojos, sobre todo si es de noche. Las tardes calurosas eran momentos perfectos para correr en los pastizales y terminar sumergida en el lago. ¡Pascual se acercaba en cuanto la veía! Paloma siempre quiso mojarse como lo hacía Pascual. Pero cada vez que intentaba, terminaba dando maromas en el agua. Y bueno, las carcajadas que soltaba cada vez que lo intentaba. Y así, con sus especiales amigos, Paloma era feliz en una pequeña casa, con una pequeña chimenea, en medio de un bosque. Fin del cuento. Esta es la casita donde vive Paloma y ahí era visitada por sus tres amigos. Así es. Y esa es la pequeña casa con una pequeña chimenea. ¿Te gustó el cuento? ¡Sí! ¡Qué padre, Mestrangi! Y a nuestros niños y niñas allá en casa, ¿les gustó este cuento? ¿Sí? ¡Qué bueno! Y... Me gustaron mucho las imágenes de los animales. ¡Claro! ¡Miren! ¡Qué padres están! ¿No te recuerdan a algo? ¿Cómo a qué maestro? Debo decirte que estos animales los formó mi sobrino Emiliano. Y adivinen con qué los formó. ¿Con qué maestra? Con las piezas de su tangram. ¿En serio? Así es. Pudo formar todos estos animales y a Paloma, que era la mujer, con sus piezas del tangram. Las movió, las utilizó, estuvo jugando con ellas y logró conseguir estas figuras. ¡Ah! ¿Y cómo le hizo? Pero quisiera yo también ser tan listo como él y hacer muchas figuras con mi tangram. Así de padres, como este conejo y como esta zorra. ¿Quieres intentarlo entonces? ¡Sí! ¿Quieren intentarlo ustedes también en casa? ¡Sí! ¡Sí! ¡Muy bien! Entonces vamos a empezar poco a poco para que al final podamos hacer figuras tan bonitas como estos animales. Vamos a iniciar con algo sencillo y que trabajamos en la clase pasada. Ahora, no sé si recuerden esta forma. Esa forma. ¿Sí la recuerdan? ¿Para utilizarla en las banderas? ¡Ah! Tienes razón, maestra Angie. Era la figura que no teníamos, la figura misteriosa que nos faltaba al final de la última bandera. ¿Se acuerdan? Así es. Es una figura misteriosa que formábamos con dos piezas de nuestro tangram. ¿Recuerdan ustedes en casa cuáles piezas se utilizaron? Me dijeron, ¿un qué? ¿Un cuadrado? ¡Un cuadrado! ¡Muy bien! ¿Y qué otra estaba escuchando? ¡Un triángulo! ¡Sí! ¡Un triángulo! ¡Un cuadrado y un triángulo! ¡Mmm! Y con eso hacíamos esta figura. Vamos a ponerla en práctica. ¿Te parece si tú lo haces con las piezas que tenemos de este lado? ¡Perfecto! Voy al pizarrón. Y nuestros niños y niñas las van a trabajar nuevamente con su tangram. Recuerda que debes de tener un lugar donde puedas trabajar con tus piezas porque las vamos a estar moviendo. ¿Sí? ¡Muy bien! Entonces esta es la figura. Un cuadrado y un triángulo. Un cuadrado y un triángulo. Pero, ¿será este triángulo? Hay que recordar qué triángulo utilizamos. Creo que no. Es muy grande, maestra. Es muy grande. Entonces será el triángulo... ¿Cuál? ¿El pequeño? El pequeño. Muy bien. Dicen los niños que ya ellos están moviendo las piezas y que con el triángulo pequeño y el cuadrado. Vamos a ver. ¡Ay, cierto! Aquí está la figura misteriosa. Miren, se la vemos así y ya se parece. Muy bien. Entonces ya hicimos nuestra primer figura. ¡Perfecto! Ya tenemos una. Bueno, ¿y qué crees? Precisamente con estas figuras del tangram también... Bueno, mi sobrino Emiliano pues tiene muchos amigos y amigas y también ellos hicieron sus propias figuras. ¿Y qué crees? ¿Qué? Que me las mandaron para que yo pudiera armarlas y también pedirles a nuestros niños y niñas que descubrieran qué piezas utilizamos para formar cada una de ellas. ¿Te parece si hacemos esto? Sí, entonces es como una investigación detectivesca. Claro, vamos a tratar de averiguar con la observación qué figuras ocuparon estos niños y niñas para formar lo siguiente. ¿Te parece? Sí, ¿con cuál vamos a empezar? Vamos a iniciar con esta forma que tenemos aquí arriba. Ajá. Esto me recuerda a la sesión. ¿De cuál? Sí, de los barquitos, claro. Con razón yo decía que esa figura me parecía muy conocida. Pero está completa. Y yo recuerdo que los niños y niñas me dijeron que esa solamente se formaba con dos piezas del tangram. ¿Con dos piezas? ¿Sólo con dos piezas? A ver. ¿Cuáles serán? Vamos a ver. ¿Sólo con dos piezas? Sí, solo podemos utilizar dos piezas. ¿Cuáles serán esas piezas? Ay, está muy difícil. Pero nosotros ya trabajamos con este barquito y creo que algunos nos están diciendo que... ¿Qué respuesta es? Es que yo solo sé hacerlo con tres. Mire. Tú sabes hacerlo con tres. Yo sé hacerlo con tres. ¿Cómo le vamos a hacer ahora? Solamente son dos. Esa fue una de las formas que utilizamos para los barquitos en una de las sesiones. Pero el reto es que solamente son dos piezas. Vamos a ver. Tal vez si usamos este triángulo. ¿Cómo ven? ¿Cuál forma? Este triángulo pudiera ser. ¿Y de verdad? Si lo pongo aquí, ¿y qué otra figura podríamos ocupar? Un niño me está diciendo que él ya lo formó. ¿Cómo? ¿Cómo le hiciste? Dinos, cuéntanos. Carlos, ¿cómo le hiciste? A ver. Carlos, muy bien. Te pongo toda la atención. Ok. Sí. Que tome el romboide. El romboide. Toma el romboide. ¿Seguro, Carlos? Carlos, ¿estás seguro? Ok. El romboide. Está bien. Y que tome un triángulo. Pero, ¿cuál, Carlos? ¿El mediano, el grande o el pequeño? ¿Cuál? El pequeño. Este es el mediano. ¿El pequeño? El pequeño. Dice que tomes el pequeño. Que tome yo el pequeño. A ver. Entonces, voy a poner el romboide aquí. Romboide. Voy a poner... Este es el pequeño. Ese es el pequeño. A ver, Carlos, dime. ¿Por dónde? Ajá. ¿Que muevas? Así. Dice que muevas el romboide. Así. Que el romboide no. Que el romboide no. ¿Qué? ¿Lo volteé? Sí, que lo volteé. Ok, que lo voltees. Así. Listo. Que lo... No, que le des la vuelta me parece ser... Que le dé la vuelta. O sea, sí. No, de... A ver, yo te ayudo. A ver. Creo que... Creo que vamos a tratar de hacer que coincida. Recuerden que tenemos nosotros que mover nuestras piezas para que coincida. Entonces, tenemos aquí una punta. Ajá. Y hay que mover. Y aquí... Entonces, vamos a darle la vuelta. Y aquí está. Ah, ya vi cómo es. Entonces, aquí tenemos esta. Claro, tenías toda la razón. Muy bien. Muy bien, Carlos. Hay que agregar este. Y se agrega el... Ah, y aquí está la parte del barquito que es con dos piezas. Si quieres mover las otras para que se vea más claro. Carlos, eres muy listo y supiste cómo armar. Creo que nuestros investigadores, investigadoras allá en casa están muy atentos a la observación. Muy bien. Y aquí tenemos nuestro parte de abajo del barquito con dos piezas, que es el romboide y un triángulo pequeño. Excelente. Muy bien, Carlos. Entonces... Y yo sé que los demás también lo hicieron bien. Y si no, no te preocupes. Vamos a seguir practicando con otras formas. Ya descubrimos nuestro primer reto. Muy bien. ¿Qué sigue? Vamos con la segunda forma que nos mandaron y es esta de color amarillo. Sí. Y también está formada con dos piezas del tangram. Solo dos piezas. ¡Qué difícil es! A ver, vamos a analizar un poco. Claro, hay que observar. Vamos a observar. Tal vez puede ser... Esta podría ser tal vez un romboide también. Un romboide. Oigan, ¿y si fuera solamente un triángulo? Un triángulo grande y luego uno... Triángulo. Sé que es más grande que las piezas de arriba, pero no tan grande. Entonces, ¿ya lo saben en casa? A ver... ¿Qué piezas, solo dos, me ayudan? Solo dos piezas. Solo dos piezas. A ver. Vamos a ver. Yo voy a agarrar este triángulo grande. Ok, triángulo grande. Que siento que se parece a este. Sí, vamos a ver. A ver. Triángulo grande. Y luego, ¿cómo consigo esta pieza? Vamos a analizarla, ¿no? Claro. Pues, aquí hay un lado, aquí hay otro lado. ¡Ay, es un triángulo! Sí. ¡Ay, es un triángulo! Trata de acomodar un triángulo de esa manera. Vamos a agarrar... ¿Qué tamaño será el adecuado? Chico. Chiquito. Mediano. Mediano. Chico. Mediano. Chico. Mediano. ¿Cuál? ¿Mediano? ¿Mediano? Sí, mediano. Vamos a ver. Ellos te están sugiriendo que es mediano. ¿Y qué tal? ¿Pasí? Muy bien. Tenía razón. ¡Lo logramos! ¡Claro! Son igualitos. Son dos gotas de agua. Iguales. Creo que hasta ahorita vamos muy bien haciendo estos retos y vamos descubriendo qué figuras. Y en este caso utilizamos dos triángulos. Triángulo grande y un triángulo mediano. Ya tenemos dos de las figuras. ¿Vamos por una tercera? Sí. Vamos a ver. Esta también me dijeron que solamente son dos figuras de nuestro tangram. Vamos a analizar dos figuras del tangram. ¡Qué nervioso! Si nos lo pusieron muy difícil, ¿verdad? Esta es. ¡Uy, qué difícil me extrañé! ¿Cómo podremos armarlo? Creo que yo ya tengo identificada una figura. A ver, denos una pista. Y tiene que ver por una de las esquinas. A ver. Tenemos aquí... Esa esquina. Ajá, es un lado. Un lado, otro lado. Y acá también hay otro. Entonces, la figura que pudiera yo definir con mi observación. Creo que estamos de acuerdo, ¿verdad, Pepe? Sí, es esta. Es el cuadrado. El cuadrado. Voy a poner aquí para que sea más fácil. Muy bien. Y nos falta una figura más. ¿Qué figura podrá ser? Aquí vemos que termina como en una punta esquina. Y acá también. Y otra. Es un triángulo. ¿Es un triángulo? ¿Seguros? Sí. Creo que sí. A ver. ¿Qué triángulo? Un momento. ¿Pero qué tipo de triángulo? Porque hay chiquito, hay mediano y hay grande. Entonces, vamos a ponernos de acuerdo con eso. Muy bien. ¿El pequeño? Dicen que el pequeño. A ver. ¿Pruéba el pequeño? Ok, sí. Muchos están votando por el pequeño. Vamos a probar con el pequeño. Recuerda que aquí es probar y si no, cambiamos la figura. Así. No. No, con esa formábamos la figura anterior. Así. No, tampoco. Creo que queda muy corta, ¿verdad? Es cierto. ¿Ya se fijaron? Mire. No, entonces creo que ese no es el triángulo adecuado. ¿Cuál? Mediano otra vez. ¿Están seguros? Vamos a hacerle caso a nuestros niños y niñas en casa que están seguros de que es el mediano. Aquí está el triángulo mediano. Vamos a colocarlo. Y... Y... A ver. ¡Sí! ¡Sí es cierto! ¡Sí quedó! ¡Sí es cierto! ¡Sí es la misma figura! Así es. Tiene exactamente la misma forma que la que nosotros formamos con las dos piezas. Y lo logramos con solo dos. Con solo dos piezas. Esto es magia. Creo que vamos avanzando muy bien, ¿verdad, Pepe? Sí, está padrísimo porque estamos poniendo a trabajar nuestro cerebro y encontrando todas las figuras que nos están mandando como reto. Y lo estamos logrando muy bien. Lo estamos haciendo muy bien. ¿Qué sigue? Es que aquí ya se complica. Ay, no. No me diga, maestra. Sí, porque la siguiente figura se tiene que armar con tres piezas. ¡No! Y observa qué tipo de figura nos tocó, Pepe. Observa, la voltea, voltea. No quiero voltear porque me da mucho miedo. Yo sé que no, pero... Ve, observa. ¡Ah! La de arriba, la de arriba. ¡Ah! ¿Esa está? Esa. Y debemos deformarla con tres piezas de nuestro tangram. ¡Ay! Creo que se complicó un poquito. Miren qué pieza tan complicada. Qué figura tan complicada. ¡Ay! ¿Cómo la vamos a hacer? A ver, no tengan miedo. Vamos, equipo, vamos a analizar. Observemos la forma. ¿Ya vieron? Vamos a ver muy bien. Aquí hay unas... Vamos bien. Una punta. Creo que este es un triángulo. ¿Podría ser un triángulo? Creo que sí, ¿verdad? ¿Puede ser un triángulo? Y a ver, voy a ponerla. Ahí ya llevaríamos una. Pero, ¿qué tipo de triángulo? ¿Ustedes lo saben? ¿Qué tal el grande? Creo que es hasta de la medida. Miren. ¿Funciona? ¿Puedes probar con el grande? A ver. Y si no, podemos cambiar la figura. Recuerden que aquí se trata de trabajar con el tangram y así descubrir cuál es la figura adecuada. Lo voy a poner aquí al lado para que sea más fácil poder verlo. Entonces, tú dices que es el triángulo grande. Yo digo que es el triángulo grande, maestra Angie. Porque lo comparaste y dices que es el triángulo grande. Digo que es el mismo. Y luego tenemos dos puntitas que están arriba. Dos puntitas. Son como... ¿Cuáles serán? A ver. Un lado. Otro lado. Otro lado. Ay, ¿qué figura podemos...? El cuadrado, no. El cuadrado no queda. Son dos triángulos, ¿cierto? ¿Triángulos? Este es un triángulo y este es otro triángulo. Es como si este triángulo tuviera unas orejitas. Sí. A ver. Vamos a ver. ¿Serán con esas? Ah. ¿Cómo ve? Ay, creo que... Se ve raro, ¿no? Se ve raro, ¿verdad? O sea, sí, sí se parece a la forma, pero como que no, ¿verdad? Oiga, maestra Angie, ¿y si probamos con el triángulo mediano? A ver. Yo creo que podríamos probar con el triángulo mediano porque si te das cuenta, en medio termina como que... Cierto. ...en puntita y en esa no se ve. Muy bien. Entonces, cambiada por el triángulo mediano. Adiós, grande. Vamos con el mediano. Uy. ¿Listo? A ver. Y ahora vamos a juntar esos dos triángulos. Vamos a pegarlos. Ah, sí fue. Sí fue, maestra Angie, miren. Sí. Sí. Muy bien. Sí fue. Creo que sí coincide con la figura. Oiga, maestra, estoy viendo a la zorrita. Como si la zorrita nos estuviera viendo de frente, ¿verdad? Exacto. Aquí están sus orejitas y su cabeza. Muy bien. De esa manera hicieron las figuras. Creo que ya descubrimos una parte. Y lo hicimos con tres piezas de nuestro tangram. Y todas fueron, ¿qué? Triángulos. Exacto. Un triángulo grande. Bueno, más bien mediano. Mediano. Y un triángulo chiquito. Y otro triángulo chiquito. Muy bien. Creo que a pesar de que está un poquito más difícil, nos ayudaron a poder resolverlo. Y tenemos... Estábamos sufriendo. Una última. Con esta figura. Vamos con la última. Una última figura. Sí. ¿Ya te diste cuenta? Ay, sí. También está difícil. ¿A qué se parece esa? No sé. ¿Es como una flecha que va hacia allá? ¿Como una flecha? No, ¿verdad? No. O como... A ver, yo por acá había visto una forma... Es un cometa que va volando hacia arriba. ¿No? Es un avión. Es como... ¿Como una cabeza? ¿De qué? Rosa, ¿una cabeza de pato? De pato. Creo que sí. Sí, es una cabeza de pato. Miren, aquí está su pico. Aquí está la cabeza. Aquí iría el ojo. Y aquí está el cuello. Tienen razón. Rosa, eres muy observadora. ¿Te acuerdas que nosotros les comentamos que deben de utilizar su imaginación para encontrar figuras? Creo que Rosa ya está un pasito más adelante. Muy bien, Rosa. Se asemeja a la cabeza como de un pato. ¡Genial! Ahora hay que encontrar las tres figuras que nos ayudan a formar esa cabeza de pato. Está bien. Vamos a buscar las tres figuras del tangram que nos ayudan a hacer esta cabeza de pato. ¡Analicemos! ¡Observe! Venga, equipo. Observemos. Hay que observar. Aquí hay una punta. Muy bien. Y aquí hay un lado. Que se estira mucho. Podría ser hasta acá. Pero a ver, y si la dividimos, podría ser este lado. Ya conocemos las formas. Este lado. Y este lado. Tenemos un... Es un triángulo, ¿cierto? Es un triángulo, ¿verdad? Muy bien. Entonces, es un triángulo. Triángulo. ¿De qué tamaño creen ustedes que será? Venga, a ver, a votar. Levanten sus manos. Unos dicen que el mediano, otros dicen que el pequeño. Mediano, grande, chico. Pequeño. Ese creo que ganó el pequeño. Ok. Está bien. Sí. Creo que vi muchos niños diciéndonos que era el pequeño. El pequeño. Hay que moverlo para ver cómo quedaría. Son tres piezas. Hay que recordar. Ahí. 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 Ahí se te cayó otra. Ahí. Es que más bien. Es así. Es que está emocionado. Muy bien. Cierto. Ahí va. Entonces, lo voy a poner aquí al ladito. Listo. Aquí está. Ahora, sigue la cabeza de nuestro pato. ¿Y qué forma podemos utilizar? ¿Ya la tienes identificada? Veo que algunos ya formaron la cabeza. Creo que, si no me equivoco, esa figura, ¿cuál es? Sí. El cuadrado. Dicen los niños que el cuadrado... ¿El cuadrado? Yo iba a usar el romboide. ¿No? No. Dicen que el cuadrado. Primero el cuadrado. Está bien. Probemos con el cuadrado. Recuerdan que ellos nos están ayudando también desde casa. A ver. ¿Y que la debemos de colocar al lado del triángulo? Sí. ¿Seguros? Sí. Dicen que sí. Está bien. Yo les voy a hacer caso. Claro. Hay que hacerles caso a nuestros niños porque ellos también están jugando con nosotros en casa. Ahí está. Muy bien. Tienes razón. Y esa figura ya la habíamos formado, ¿recuerdas? Cierto. Era la figura misteriosa de la bandera que hicimos la clase pasada. Sí. Y nos falta una tercera figura. ¿Cuál será? A ver. ¿Cuál? Triángulo. Dicen que la que habías tomado. ¿Cuál habías tomado? ¿El romboide? ¿El romboide? ¿Están seguros que el romboide? A ver. Bueno. Vamos a ponerlo. Hay que moverlo. Como trata de mover. Ah, ya sí. Ahí está. Creo que sí. Tienen razón. Tienen razón. Sí. Oigan, son muy listos. Sí funcionó. Sí. Y tenemos ahí la cabeza de nuestro pato. La cabecita. Perdón. Aquí está su pico. Cuac, cuac, cuac. Sí, quedó. Muy bien. Guau. Lo hicimos muy bien, equipo. Excelente. Bravo. Excelente. Creo que somos muy buenos investigadores e investigadoras, ¿verdad? Exacto. Y bueno, yo espero que ustedes hayan ido siguiendo cómo formar cada figura. Recuerden que iniciamos desde no saber qué piezas utilizar. Por ejemplo, aquí utilizamos dos. Aquí también utilizamos dos. ¿Recuerdas qué piezas utilizamos aquí? Sí, yo me acuerdo. Un triángulo. Un triángulo. Y luego otro triángulo, pero eran de diferentes tamaños. Así es. Y en esta, ¿qué figuras también eran dos? ¿Cuáles eran? Ay, sí, tienen razón. El cuadrado y un triángulo. El triángulo mediano. Muy bien. Y la que nos empezó a costar más trabajo. Que fue esta, ¿se acuerdan? Sí, que era la cabecita de quién. De Rita. De Rita, muy bien. Que es la zorra. Y después tenemos la cabeza del pato. Muy bien. ¿Te gustó esta actividad, Pepe? Sí, me gustó muchísimo. Porque descubrimos con nuestra imaginación cómo estas formas, que solo son triángulos, cuadrados y romboides, que pueden generar personajes. Así es. Primero empezamos con la historia, el cuento de una casa pequeña con una chimenea. Con una chimenea pequeña. Y vimos que a partir de eso podemos hacer figuras utilizando nuestro tangram. Y bueno, ¿te parece si les ponemos un reto a nuestros niños y niñas allá en casa? Está bien, perfecto. Bien. En casa, niños y niñas, les quiero proponer lo siguiente. Utilicen ustedes tres piezas de su tangram. Solo tres. Y traten de formar una figura. Dibújenla. Dibújenla. Y comenta el tema del día de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla. Por hoy, hemos terminado con el tema Descubriendo figuras geométricas. De la asignatura de matemáticas del primer grado. Nos vemos. Hasta la próxima. Ay, no, pero no se vayan antes. Vamos a movernos, ¿no? Sí, vamos a movernos. Vamos a estirarnos. Sí, vamos a moverlas. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctalos. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitec.cep.gov.mx Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga. aprendeencasa.cep.gov.mx